Maravillosa tarde de jueves 23 de marzo 2023, amable auditorio, es un gusto poderles saludar, pero sobre todo llevar hasta usted lo más importante de la información a través de este, nuestro primer corte informativo. La Secretaría de Impulso Agropecuario durante el 2022 instaló 311 jagüeyes a lo largo del territorio estatal, con el propósito de que las y los campesinos tlaxcaltecas pudieran obtener cosechas fructíferas a pesar de la falta de lluvias, señaló su titular Rafael de la Peña Bernal. Pero hemos apostado también a tener jagüeyes, que con las lluvias que ya empezaron a haber en este año, ya la gente está empezando a poner la semilla en el campo y eso nos va a ayudar a poderles dar riesgos de auxilio con los jagüeyes que hicimos el año pasado, que fueron 311 y en este año ya llevamos inscritos 187 productores que quieren también jagüeyes. De la Peña Bernal señaló que de acuerdo con información de la Comisión Nacional del Agua, este año prevé lluvias hasta el mes de mayo, por lo que invitó a las y los productores a aprovechar el suelo húmedo y los jagüeyes instalados a lo largo de todo el estado. Aseguró que estos beneficios son posibles gracias al apoyo que el gobierno del estado brinda al sector campesino, que es un recurso adicional de 100 millones de pesos, el cual no se había visto en administraciones pasadas. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que las intervenciones telefónicas que realizan las agencias encargadas para ello cuentan con autorización judicial, como marca la ley y se trata de actividades de inteligencia y no de espionaje. Durante su conferencia mañanera, a preguntas sobre el supuesto uso ilegal del malware Pegasus por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, el mandatario garantizó que no hay nada ilegal, sino que es un trabajo de inteligencia, porque es mucho mejor la inteligencia que la fuerza comentó. Inclusive, afirmó que esas labores las realiza el Centro Nacional de Inteligencia del gobierno, que tiene facultades legales para hacerlo. Nuevas protestas masivas en las calles de Francia contra la reforma de las pensiones Los sindicatos llamaron para el jueves a la novena jornada de huelga y manifestaciones, la primera desde que el gobierno adoptara por decreto hace una semana el endurecimiento de las reglas para cobrar una pensión completa. Los principales puntos del texto son el retraso de la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y el adelanto a 2027 de la exigencia de cotizar 43 años en lugar de 42. Hasta aquí con lo más relevante de la información, lo espero en 60 Minutos con más noticias.